Música Hemos venido desde Tuluá, Valle del Cauca, con parte de nuestros animales en la primera muestra comercial que se ha hecho en Agrodesco después de mucho tiempo y estando libres de aftosa. Ya podemos venir desde cualquier parte del país y estamos acompañándolos como la agropecuaria de la Dinastía S.B. Hemos venido a animales de la genética que ustedes ya conocen, animales que han estado en competencia, animales que están llegando por primera vez a competencia y que este año en Agrodesco 2009 esperamos tener unos buenos resultados como lo hemos tenido en las ferias anteriores. Música Para el juzgamiento en los machos vamos a tener en cuenta también machos que sean masculinos, la caracterización racial, su musculatura porque tenemos que observar que son machos que nos van a producir fortalezas en la línea dorsal, además de esto fortaleza en la línea del corazón que tenga una caja torácica amplia, los tercios medios, buen arco de costilla porque son animales que van a salir a pastoreo, animales que se tienen que comportar muy bien en nuestro medio. Luego vamos a mirar la longitud de sus musculaturas, los tercios medios, la pierna y importantísimo aparato reproductor, desarrollo testicular y también vamos a tener en cuenta el desplazamiento. Bueno, para esta exposición en Agrodesco 2009 tuvimos inscritos más de 480 animales de 59 ganaderías, desafortunadamente nos tocó limitar el grupo de animales que iban a ingresar al recinto ferial, solo pudimos aceptar 220 animales, eso va a ser la presión de selección de cada ganadero en su finca, hizo que vinieran los mejores animales, la élite por decirlo así de cada ganadería, entonces como director ejecutivo y como adoración Cimental estoy seguro que vamos a tener una muestra muy bonita, tal vez la más representativa que hemos tenido en los últimos años en número de expositores, hemos tenido exposiciones últimamente de mayor número de animales, pero esta es tal vez la más grande que hemos tenido en número de expositores. Los últimos remates Cimental han sido realmente la muestra del empuje y la fuerza de nuestra raza, animales que se han vendido a unos precios adecuados, aparentemente podrían ser altos para algunas personas, pero es lo que está costando nuestra raza, una raza de mucho valor, una raza que está produciendo con mucha fuerza y nosotros esperamos en este remate de Agrodesco 2009, va a ser muy interesante. Para nosotros es un gusto poder presentar la muestra del ganado Cimental y Simbra que tenemos en esta Feria Agroexpo, el trabajo de la gente se está viendo, la calidad de los ganados se ha aumentado notablemente, la asociación también ya ha empezado a ser más estricta en la parte técnica con la selección de estos animales, en la parte de fertilidad la asociación está motivando que los animales los preñen, hasta hace un tiempo se estaban lavando muchas hembras y esas hembras están saliendo a exposición, ya en este momento es un requisito que las hembras salgan preñadas, igual se están trabajando en embriones, son excelentes donadoras, son hembras muy fértiles y eso es lo que le queremos mostrar a la gente, la fertilidad de la raza, de la raza Cimental y de la raza Simbra, una raza muy precoz, una raza que se está mostrando muy bien, como les decía, 12 departamentos distintos vienen aquí a Agrodesco a mostrar sus productos, mostrar sus animales. La obra Santa Inés está haciendo presencia en Agrodesco, un poco de reseña sobre la obra Santa Inés, 15 años de experiencia manejando Cimental Puro, especializando los toretos, los machos, a que se vayan a Puerto Berrío a hacer cruces con ganado comercial en el Trópico Ajo. Estamos acá en Agrodesco en este momento con 11 machos y 10 hembras y la idea es que los ganaderos entiendan, aprendan un poco del cruce y las ventajas que éste tiene sobre diferentes tipos de ganado. Hemos encontrado por la zona ganaderos que crían Holstein, que tienen ganado Holstein y que están con la duda o que ya han comenzado a cruzar el ganado Holstein con el ganado Cimental, que hemos encontrado en el caso de estos ganaderos. Cuando la vaca Holstein se insemina con un toro Cimental, en el caso de que sea una hembra, son hembras que tienen una muy buena producción lechera, que viene de la Holstein, con unos muy buenos sólidos y buenas grasas que vienen de la parte de Cimental. Eso en cuanto a su producción. Pero encontramos también una parte sanitaria y una parte reproductiva muy interesante que nos repercute directamente en costos, como lo es la parte de fertilidad. Son animales que se preñan muy fáciles, son animales que en su lactancia también ciclan, no tenemos tantos problemas de preñar, y animales un poco más resistentes que nos van a bajar los costos en drogas. El Cimental es una empresa que está dedicada a todos los beneficios para su ganado. Le ofrecemos todos los servicios de inseminación, control, exposición, racks de seguridad, y estamos implementando un nuevo tema que son los factores de transparencia. También ofrecemos visitas técnicas a su hacienda, que le podemos ofrecer desde sincronización de su ganado a todo lo que necesite. Somos de la ganadería La Corona, ubicada en Venecia, Antioquia. Manejamos en Etica, Argentina. Tenemos el primer ternero hijo de brujo, quedó campeón reservado en Pereira. El segundo ternero hijo de teniente, campeón ternero en Expo Finca. Tenemos la ternera campeona reservada, campeona joven reservada en Agroexpo, hija de Pucará. El que necesite la ganadería, comunícase a ganaderialacorona.com Hoy, nuestro proyecto que cuenta con 18 empresas en los segmentos de semen, embriones, animales, productos veterinarios, equipos de semillas para pastos, están haciendo joint ventures de parcerías con empresas colombianas para traer esta tecnología, los nuevos productos, la manera de gerenciar la ganadería. Entonces, es toda una visión de la manera de producir carne, leche, pastos, que ha permitido a Brasil se convertir en el más grande exportador de carne del mundo. Como 15 años atrás, Brasil importaba carne y hoy Brasil se convirtió en el más grande exportador gracias a este paquete tecnológico que tenemos. Estamos buscando hacer parcerías entre las agremiaciones ganaderas para trazar un plan estratégico conjunto, es integrar de manera más efectiva las empresas de toda esta tecnología que mueve la ganadería de los dos países. OBER es una multinacional argentina que vende en toda América Latina, África, Arabia, la India y próximamente en Rusia. Y Timebet es la empresa que lo representa en Colombia. Nosotros llevamos cinco años vendiendo los productos 4 y actualmente tenemos el portafolio de OBER 29 productos. Todos los productos son para la ganadería. OBER vende para cultura, vende pequeños productos, pero nosotros estamos básicamente en la parte de ganadería. Estamos hace cuatro años en Colombia, se ha ido de la industria y de la industria. Fuerte los 29 productos para el año pasado. Actualmente estamos en parte de la carne, en los laboratorios y en muchas farmacéuticas. Los clientes que producen 29 están ocupando el primer lugar. Básicamente la fortaleza nuestra está en los hormonales para su creación de ganado, en los insecticidas para construcción de mosca y en los anabólicos para ganancia de peso, tanto en letras como en maña. Nos encontramos en Agroexpo 2009 con la hacienda Sevilla, la cual trae para la feria el toro Ali Rocky Rumba. Es un hijo de Rumba, uno de los toros más representativos del Cimental en el mundo. El toro Ali Rocky Rumba acaba de ser declarado gran campeón de la feria Agroexpo 2009, viene de ser gran campeón de la feria nacional de Cimental en Medellín hace dos meses, fue campeón este año en Catama, gran campeón en la feria de Catama en Villavicencio. El año pasado fue gran campeón de la primera feria Cimental y Simbra de Bogotá. Ali Rocky Rumba es uno de los mejores hijos del toro Rumba, si no el mejor, me atrevería a decir que es uno de los mejores toros del país. Difícilmente en muchos años yo creo que vuelva a salir otro animal de estas características, dos veces campeón de Agroexpo en el 2007 y acaba de repetir el gran campeonato en el 2009. En el transcurso del día, hemos visto al juez inclinándose por un tipo de animal doble propósito. Nosotros, como ustedes saben, en nuestra raza Cimental tenemos animales que se inclinan a la leche o se inclinan a la carne, eso es algo lógico y normal, no solamente por la genética, sino por el gusto de nuestros ganaderos también. Los ganaderos tienen la opción, igual que ustedes, amigos televidentes, de escoger, según lo que usted necesite, producir carne o leche, un animal que se incline hacia alguno de esos dos objetivos. Pero el propósito de nuestra raza Cimental es escoger y desarrollar un animal que al mismo tiempo que nos dé buena leche, tenga una buena musculatura, una buena estructura, unos muy buenos aplomos, animales con buenas profundidades, que puedan caminar, que puedan transformar la comida en leche, transformar la comida en carne. Y en base a esto es lo que el juez ha venido juzgando durante el día. Creo que hemos tenido unas competencias espectaculares, una muestra muy, muy buena de lo que tenemos hoy en día de la raza Cimental. Hemos tenido 59 ganaderías en competencia, 59 ganaderías que hace muchos años no se veía en Colombia, esa cantidad de expositores, esa cantidad de ganaderos, en una exposición Cimental. En estos momentos nosotros estamos demostrando que, después del Cebu, después del Brahman, nuestra raza es la más importante del país, en su empuje, en la calidad de sus animales, en la forma y en la manera en cómo estamos desarrollando la raza. Fue un gran reto realizar este agrodespo este año, Bogotá como zona libre, nuevamente les digo, nos dio la oportunidad de tener lo mejor de 59 ganaderías Cimental y Simbra del país. En el mes de octubre tenemos una exposición de Cimental y Simbra en Buga, del 8 al 12 de octubre nos estamos invitando, yo creo que vamos a reunir más de 300 animales en Buga con la ayuda de Dios. Y en el mes de diciembre, para cerrar el año, en la Feria de Caucasia vamos a hacer exposición de Cimental y Simbra. El 5 de diciembre en la Feria de Caucasia, esta es una exposición que hemos organizado con el Comité Cimental y Simbra de Antioquia. Esta es una exposición, es la primera exposición que van a hacer ellos solos, nosotros con madrugación los avalamos y es muy importante para todos los ganaderos del país y de la zona norte que nos acompañen y disfruten lo mejor del Cimental y Simbra, tanto de Antioquia, Bajo, Cauca y Córdoba. Vamos a hacerle una pregunta al señor Strive sobre cómo le parece a él la ganadería Cimental en nuestro país, cómo ha visto la raza que juzgó todo este fin de semana. Es es muy emocionante. Los animales que he visto este fin de semana me han impresionado mucho, especialmente para animales de doble propósito. Hemos visto animales jóvenes con una gran herencia, especialmente en sus trenes posterior y en buenas ubres. Los animales que he visto son animales largos, profundos, que tienen excelente estructura, especialmente para lo que queremos ver en animales de doble propósito. Y veo que los criadores colombianos están haciendo un gran esfuerzo para mejorar la raza y tener excelentes animales y creo que lo han logrado de una manera muy buena. La genética de los animales jóvenes es comparable con la de Europa. La genética de los animales jóvenes es comparable con la de Europa.